ARRIVED no estaba lloviendo, pero esto es que se va y se viene, pero la solita no la vamos a dejar abajo, así que todos saludos a todos los salvadoreños allá en Jucatancingo de donde somos nativos nacidos con toda la raza hoy van a ver imágenes esta para gestar porque esto ha sido que de la noche a la mañana me dijeron, hay festival así que venite, vamos a hacer video, y así que vámonos porque la lluvia ya se vino así mero pero ya está rico el clima, fíjate que venimos a buena hora ya se vino la lluvia pero que es más bonito para venir a celebrar y mira que no pudimos estar en el 15 de septiembre allá mamá, que se puso bonito esas fiestas pero aquí pues desde la lejanía lo vamos a vivir a nuestra manera no me iba a quedar con las ganas sin hacerle videíto de 15 de septiembre para mí ahora es 15 de septiembre porque hoy lo voy a celebrar mire que más rico con esta vista aquí hay como un rillito madre, alisando los motores en el de Petaluma fue algo bien caluroso un calor horrible que nos quemamos ahora miren con lluvia, con clima diferente pero que más esto no nos va a detener ya ahorita ya todos ubicándose por allá donde van a estar las orquestas ya voy a preguntar más adelante les voy a estar informando y así pues este pequeño bloccito solo con mi mamita me vine ahora hoy se quedó la familia peluche madre hoy se quedaron hoy se quedaron hoy se quedaron hoy solitos mamá no te lo voy a decir ahorita porque te voy a agarrar imprevisto te voy a dar tres minutos me vas a decir dos próceres ¿oíste? va ¿los estudiaste? va en dos minutos le voy a preguntar así que eso va a ser un nuevo reto fíjense es que fíjense que yo estuve viendo varios videos de varios colegas varios youtubers salvadoreños preguntándole ¿cuáles son los próceres de El Salvador? y se quedan en la luna fíjense que a veces es bueno leer uy hoy tanta tecnología el YouTube que puedes ver el Google le puedes preguntar a Siri ¿cuáles son los próceres de cualquier país? Siri te responde pero hoy voy a hacer esas preguntas a veces son cosas que imagínense que lo dejamos por perdido que no nos importa y siendo salvadoreños nos quedamos en la luna y nos quedamos bajo madre ¿qué te sabe las próceres? ¿ah? sí, yo decime uno Manuel Aguilar yo le dije ahí el apellido y el más conocido que mencionan todos Pedro Aguilar Pedro Aguilar Pedro Aguilar José si me da un caña era te dije es que con mi mamá veníamos veníamos estudiando en el camino ¿para qué les voy a decir? porque yo venía nulo pero créanme que esos somos nosotros siempre los salvadoreños andamos metidos donde sea pero no sacamos información de lo que vamos a hacer pero bueno te huevemos vaya por aquí ya nos vamos a ir acomodando aquí donde nos vamos a mojar y ¿qué? ¿qué querés hacer ahorita? ¿comer primero o primero vamos a visualizar cómo está todo el mambo? vamos a ver todo el mambo todo el mambo ok tamales, chicharras, frutas, aguas, sodas Madrid voy a volver a probar a Crunch ahorita ¡oh! hmm 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 ¡sí ahí! fíjense porque ella está con filia Y es que rico, cuántos nos comieron huevitos con el flor de isote. No voy a mentir que las que no te gustaron o no te gustan ni siquiera lo han probado. Pienso que de hecho hoy se me ha dado eso de que acá, mamá, ¿y qué parte viene de flor de isoteca? ¿Sabes? Solo en las pulgas. En las pulgas, aquí en la cachada, la segunda. Un día vamos a hacer un huevito con la flor de isoteca, que riquísimo eso. Pero bien, nosotros ahorita aquí pues ya tenemos ya como una hora. Ya se sigue sumando más gente, se está poniendo ya, como dicen, la gente ya está activada por querer bailar, por disfrutar. ¿Qué más puede recordar nuestro El Salvador? Y a vivir y a disfrutar la 15 independencia en lo que son 201 años de nuestro El Salvador. Vamos a ver a chutar los embarcados. Vamos a ver a chutar los embarcados. El sombrerudo es el de Petillo. 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 No hay por aquí, ma. No hay por aquí. Buscando dónde, quedarse unidito. Busitas revueltas, nuégados, tamales, tacos, yuca. No hay como comenzar para comer más. Hay espacio por aquí, hay espacio por aquí. Y le quedan mal, esta lluvia y el viento. ya no nos favoreció esta lluvia 2 preguntas clave 2 próceres salvadoreños antes que se la esta rebuscando no se si me da un gallo es el chicharrón ayuca y la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete a la lluvia, gente! Ya aguantamos un rato, pero miren, no estaban preparados en este festival, mala organización. No pusieron carpa como se debe, porque la lluvia les estamos dando los instrumentos, que las bocinas, y a última hora están tapando. Miren, no es por criticar ni por hablar en mal, pero la verdad es que, imagínense, cuando uno va a hacer algo, uno debe estar preparado, madre. La mojada vale la pena, pero ellos, mira, ahí última hora de que no hayan que hacer. Así que nos vamos a sentar un rato, en lo que la lluvia se calma, va a comenzar la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Ni la lluvia, ni la lluvia! ¡Ni la lluvia! ¡Ni la lluvia, nada más! ¡Ah, bueno, estamos esperando todavía ahí algunos micrófonos para el bongo. ¡Ni la lluvia! 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 ¡Ni la ll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El salvadoreño no está aquí ahorita? ¡No! ¡Ah, ok, ok! Pero somos de la misma raza, de la misma raza, somos centroamericanos, tenemos que echarle ganas. Y así es para terminar este pequeño vlog, lo que es en este bonito festival salvadoreño. Aquí les encontramos fotos de un patriota salvadoreño. Ernesto Solís, un plan emprendedor. Coméntenos, ¿cuál es la invitación que se tiene? ¿Para qué fecha nos está diciendo? Vamos a tener una caravana sin apoyo a nuestro presidente Crifo Crémen en la misión. Vamos a salir en la calle por Fishman World hasta el topo de hierro. Desde el 25 a las 11 de la mañana. Ok, así como ya oyeron la invitación, así que para los que quieran integrarse, ya oyeron de las fechas. Ahí pues voy a poner yo en el sustitulo igual. Y pues, Ernesto, muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿De qué piden? Algo que se me olvidó. ¿De qué parte de él se le sigue? Yo soy de Chalate. Sí, del Chalate a donde están las niñas, bonito, tengo un poquito pelo. Exactamente. Exactamente, ¿de qué parte de Chalate? Yo soy de San Miguel de Mercedes. San Miguel de Mercedes, saludos para todos los que son Miguel de Mercedes. Saludos a mi San Miguel de Mercedes, aquí en San Miguel de Mercedes. Bueno, yo quiero darles un saludo especial a todos los chalatecos que residen aquí en Estados Unidos y también los que residen aquí en el país. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Qué rico, rica papa frita. Voy a ir finalizando este bonito video. Mira, ya nos mojamos, ha valido la pena. Esta rica independencia, mire, valió la pena acá en San Rafael. Encontré muchas razas salvadoreñas de varios departamentos de Nuestro Salvador. Ey, qué bonito de verdad que se siente esa buena vibra de esos salvadoreños. Así que saludos para todos los que se tomaron el espacio de cada entrevista. Y a varios que me encontré en varios festivales que ahora andan por acá. Y ahí en serio, y aquí a Bonito, en cuanto ya se reconoce. Ahí, ahí andan perdidos en todos los que son los festivales. Así que espero que les haya gustado. No olvides suscribirse al canal. Tener la campanita para que vean próximos videos, próximas aventuras de lo que es Nuestro Lino de El Salvador. Desde la lejanía. Y nos vemos hasta un próximo video. Nuestro Lino de El Salvador